Desde luego el mes de septiembre suena a la vuelta al cole, a volver a empezar. Pero sin embargo, en la Comunidad de Madrid todavía parece quedar verano y fiesta para el rato. Y es que muchos son los municipios de la región madrileña que celebran durante este mes de septiembre sus fiestas patronales. Es el caso, por ejemplo, de Pozuelo del Arcón o de Hoyo de Manzanares que las celebraba hace unas poquitas semanas. Pues bien, estas fiestas patronales no se las ha querido perder el nuevo secretario general del Partido Popular en la Comunidad de Madrid. Así pues, tal y como ha podido saber este diario, lo cierto es que Alfonso Serrano no ha dudado en acercarse a estas fiestas y disfrutarlas junto a los candidatos del Partido Popular en estos municipios. Unas celebraciones en las que Alfonso Serrano no solo ha podido disfrutar de las fiestas patronales de los municipios de Madrid, sino que también ha aprovechado para conocer la opinión de muchos vecinos de estos municipios sobre los candidatos del Partido Popular y sobre todo las necesidades de estos municipios. Algo que desde luego será fundamental para su estrategia de cara a las elecciones municipales de 2023, ya que Alfonso Serrano es la mano derecha de Isabel Díaz Ayuso y junto a ella decidirá quiénes son los mejores candidatos del partido para ganar en las próximas elecciones y conseguir que el mapa de la Comunidad de Madrid sea cada vez más azul.